Suscríbete y dale a like y comparte este video. Daniel Bisoño, él está con un tubo metido que lo hace respirar porque estaba muy nervioso, muy alterado y como todos los enfermos se quiere quitar la tripa y demás. Ayer le bajaron la sedación y lo fueron despertando y pensábamos que le iban a quitar el tubo. No, los doctores decidieron que dos o tres días más para que esté más fortalecido y ya cuando se lo quiten pueda respirar por sí mismo porque la operación que le hicieron en el pulmón fue muy seria. Entonces ayer ya medio abrió los ojos, saludó, su hermano Alejandro está ahí pegado con él y hay un buen pronóstico de que poco a poco va a ir recuperándose y vendrá que tomarlo con calma pero es una excelente noticia que recibimos ayer con una alegría como no se pueden ustedes imaginar. De mucha paciencia también, ¿no? No, claro. Paciencia y sigue en terapia intensiva. Claro. Está absolutamente bien cuidado para tranquilidad de todos nosotros. Amigos, Daniel Bisoño una vez más se recupera. Así como lo escucharon en la entrevista, ya Danielito se está recuperando de esa cirugía que le hicieron en su pulmón y gracias a Dios una vez más Daniel se estará levantando de esa cama. Ya Ventaneando está dando toda la información para que se acaben los falsos rumores. Suscríbete, dale like y comparte este video. ¡Scríbete, dale like y comparte este video!